Desde el capítulo del apóstol de San Juan, en aquellos tiempos, oí un amor del cielo que decía, escribe que han mirado a los muertos, los que mueren en el Señor, sí, dice el Espíritu, que descansen de sus fatigas porque sus obras no se acompañan. Del Evangelio según San Juan, en aquel tiempo, dijo Jesús a las turbas de los judíos, Jesús, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo le dé, es mi carne por la vida del mundo. Disputaba a los judíos entre sí, ¿cómo puede éste, darnos a comer su carne? Entonces Jesús decía, en verdad, en verdad, os digo, si no coméis la carne del hijo del hombre, y no veis su sangre, no tenéis vida en vosotros, aunque como mi carne y ve con mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Sea presente, bendito y alabado. Queridos hermanos, celebramos hoy esta salida San Luis de la María, tercera, San Valor del Misericordio, en la colaboración de todos los fieles y difuntos. Como sabemos, el desarrollo de la liturgia es, como un precioso regalo del Señor, una joya, la que al lado de los signos, con la asistencia del Espíritu Santo, la iglesia se ha ido engajando, todavía elementos que aumentan su belleza, y por tanto nos conducen a un conocimiento más amplio y profundo del misterio triste. Y esto nos hace también, pues, vivir y ahondar en las distintas realidades que exige nuestra fe cristiana, y como es lo que hoy hacemos, la oración por los fieles difuntos, la oración por aquellos que ya nos han preferido con la enseñanza de fe. Y, de este modo, pues, se viene el origen de esta... de esta conmemoración que hoy hacemos, la oración por ellos tiene un hábito concreto, que es, comenzó en el entorno monástico, concretamente en la Edad Media, en la Gran Galactía Madre de Uclini, cuando el abad de Uclini mandó para esa oradía y para todas las otras oradías y monasterios de la orden benedictina la obligación de rezar después de las segundas fiestas de la festividad de todos los santos, el oficio de difuntos, conmemorando no solamente a aquellos que ya amigamos, como bienaventurados, que han pasado de esta vida a la vida eterna, y ya después de ese tránsito gozan para siempre de Dios. Tenemos las garantías de que ya están gozando para la eterna felicidad, sino también como un ejercicio de la misericordia en los que sean presentes a aquellos hermanos nuestros en la fe, a los fieles difuntos, que todavía están padeciendo en el purgatorio para poder alcanzar esa dignidad y que necesitan de purificación y que ya después del tránsito de la muerte no pueden afirmar por sí mismos. Pueden hacerlo por nosotros, las venidas santas, pero por ellas no. Y nosotros tenemos que ofrecer sufragios, tenemos que ofrecer nuestra relación, nuestra penitencia, especialmente ofrecer los exactos sacrificios de la pisa por suertear con descanso. Y esto no es una tradición medieval, la oración por los ricos y por los difuntos está en el origen mismo de la iglesia. Pero concretamente esta conmemoración anual que surge en este ámbito domástico después se va a extender a la iglesia universal. Y en el día de hoy hacemos principalmente pues tres actos que tienen que ver con las virtudes teóricas. Debergo al somos un acto de fe porque la vida eterna exige nuestra fe, exige nuestra adhesión a la palabra del Señor. El Señor Jesús nos pregunta a cada uno de nosotros como le preguntó a Marta de Betrán, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque haya muerto vivirá, y el que está y el que cree en mí no me olvidará de siempre. ¿Qué es esto? Y la respuesta, si es de Jesús, será una confesión como la verdad. Sí, Señor, yo creo que fue ese de mis días que tenía que vivir. Conmigo, las palabras de Jesús no tienen una autoridad humana, sino una autoridad divina, como un giro, como un diablo de Dios. Y de este modo está la exigencia de nuestra fe tan debilitada en nuestros días que muchos bautizados viven como si no hubiera más vida que esta, totalmente confundidos con lo que es la vida eterna. Hace unos días vi en una entrevista en un canal de internet de una persona que había oído muchas ocasiones y que me parecía bastante seria, con un panco de la fe, con unas convicciones muy profundas y arregladas. Y de este otro le habla de la reencarnación. Y esta persona admitía esa doctrina de la reencarnación. Sabemos que es totalmente incompatible con la fe cristiana. Y decía además que ella no tenía ningún problema en combinar esa doctrina de la reencarnación con la creencia en Dios, que también era pues muy abaricada en él. Y por eso, pues, esto está hablando de ti, con la falta de formación religiosa, con el desconfiancimiento de las verdades que nosotros debemos de creer, pues, se cree cualquier cosa. Y no sabemos que Dios, nuestro Señor, nos ha creado en su imagen y semejanza, nos ha dotado de un cuerpo y de un alma inmortal que en nuestro cuerpo será enterrado en ese culto esperando lo que confesamos en el credo como la resurrección de la carne y que nuestra alma pasa por ese trance de la muerte y espera, lo guarda, un día volverse a unir a nuestro cuerpo mortal, pero ya de una forma resucitada y gloriosa. Esta es la doctrina de la iglesia. Tampoco es que haya que hacer muchos cálculos, simplemente un asentimiento a aquello que Dios, nuestro Señor, nos ha revelado y tenemos obligaciones y queremos ser verdaderamente cristianos pues, de aceptar y de asumir porque no hay otra verdad. Porque lo otro demás, lo demás, ¿sabes? Teorías, serán ideas, serán tornientes de pensamiento, pero la verdad es esta. La verdad sobre nuestra existencia, que exige esa adhesión de fe. Si no creemos en la resurrección, como dice el apóstol, van a eso, no es así. ¿Qué sentido tiene todo el esfuerzo que como cristianos hagamos en la iglesia? ¿Qué sentido tiene el acertado en la resignación los padecimientos que hay aquí abajo sin esa perspectiva sobrenatural y trascendental de nuestra existencia? De que Dios, nuestro Señor, nos ha creado para el cielo y que estamos en este mundo de paz. Y ves, lo que pasa, es el segundo acto de esperanza, que es la esperanza en la resurrección que es la esperanza en la vida eterna, la esperanza y esa felicidad que es la eterna y la aventuranza que no se avorta jamás. El alma humana anhela ser feliz porque esta es la característica propia de los justos, de los milagrinculados, de lo que Dios, nuestro Señor, quiso imprimir en el corazón humano al creado y que se pervirtió con el pecado de nuestros primeros padres y al entrar el pecado en el mundo y nosotros recibir esa herencia, como nuestra naturaleza está dañada por el pecado de origen y se confunde en la búsqueda de esa felicidad, pensando que la felicidad es cualquier paradija de este mundo. La felicidad verdadera es para siempre, es perfecta, no se acaba jamás. Y todo lo que el corazón humano anhela de belleza, de verdad, de bien, de plenitud, de perfección, no lo puedo encontrar más que en pequeñas y efímeras dosis en este mundo. Solo en el cielo lo encontremos definitivo y para siempre. y por eso aguardamos, por eso vivimos de esa virtud de la esperanza, porque creemos y esperamos que podían ser partícipes de esa de la esperanza con la misericordia de Dios. Este es el sentido de la gran esperanza cristiana. Y no de las pequeñas esperanzas que muchas veces nosotros intentamos conformarnos y que cuando ya se duelen nos parecen muy significantes y incluso a veces una pérdida de bien. La gran esperanza cristiana es ser felices para siempre. Y finalmente una felicidad porque sin duda exige de nosotros el mandamiento del Señor de amar al prójimo como un mismo. Si nosotros queremos esa salvación eterna, si no queremos cubrirnos para siempre en el fuego del infierno hemos de querer lo mismo como los demás. Sabemos también como en nuestros días por el ejercicio de la libertad tantos y tantos lechazan el plan de Dios y tantos que muchos de ellos son personas queridas para nosotros a quien nos deseamos a quien no desearíamos ningún mal sino todo lo contrario pero por su golpeza por su reincidencia por su incapacidad para reconocer las verdades que el Señor nos ha dado en definitiva a la edad misma que es nuestro Señor pues se pone un peligro gravísimo de condenación y por eso y por eso hoy al rezar por los pies de frutos no podemos evitar traer el pensamiento a tantos y tantos que hemos conocido que han muerto y a veces no tenían pues una forma objetiva cumplimiento de los requisitos necesarios para avanzar esa salvación en el que es con la gracia de Dios es tener una vida cristiana pues más o menos coherente etcétera y por eso creemos que el Señor con un gesto de amor y también de misericordia que les dé descanso eterno que perpone sus faltas que el que conoce lo más íntimo en el corazón humano sabrá descubrir si en ese corazón había de algún modo una adhesión a la bondad y una manifestación de la vivencia y la amiga de sus posibilidades del amor a Dios y del amor a su prójimo se había en ese corazón humano un resticio al menos de acreditimientos sinceros de los pecados pues abandonados en los brazos misericordiosos de Dios nuestro Señor al ofrecer el sacrificio de Jesús para la provisión de los pecados lo ofrecemos por nuestros hermanos y juntos que esta fe esta esperanza y esta caridad que queremos vivir reciba de provecho para ellos que Dios les modifique de sus patas y les conduzca al lugar del refrigerio de la luz y de la paz en el orden de la paz y 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 de la paz